Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 23 de abril. En el Día Mundial de la Tierra, el régimen de Daniel Ortega entregó una concesión minera de más de 36.600 hectáreas por 25 años en los municipios de Siuna y Molucucú en la región autónoma de la costa caribe norte. La concesión fue otorgada a la empresa Nicaragua Shinshin Linsen Minerac Group. Según el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, el objetivo de la concesión es el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Nuevo Pijagual. El ministerio aseguró que la empresa china cumplió con los requisitos catastrales de ley y cuenta con capacidad técnica y financiera para realizar las actividades mineras. También afirmó que consultó al Consejo Regional de la Costa Caribe Norte. Sin embargo, hasta la fecha se desconocen los estudios de impacto ambiental del proyecto. El gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua. Panamá argumenta que hay una violación flagrante y reiterada del derecho internacional de parte de Nicaragua por permitir al expresidente panameño Ricardo Martinelli desplegar acciones político-partidistas desde la Embajada de Nicaragua en la ciudad de Panamá, donde se encuentra asilado desde principios de febrero de 2024. La Cancillería de Panamá publicó un comunicado en el cual indicó que, la República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional, expresó la Cancillería panameña este lunes en un comunicado. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, tiene una sentencia de más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales en el caso de New Business. La condena lo inhabilitó para competir por su regreso a la presidencia en las elecciones del próximo 5 de mayo. Sin embargo, permanece haciendo campaña en favor de su excompañero de fórmula y ahora candidato José Raúl Mulino. El sacerdote Aurelio Bayardo López Ramírez, vicario de la parroquia El Sagrario, con sede en la Basílica Catedral de la Diócesis de León, salió de Nicaragua el 19 de abril, sumándose a la creciente lista de clérigos forzados al exilio en medio de un clima de persecución para la Iglesia Católica en Nicaragua. El sacerdote tenía planeado realizar estudios fuera del país en una fecha posterior, pero adelantó su salida de forma inesperada. La diócesis de León, que comprende los departamentos de León y Chinandega, ha sido una de las más afectadas por los ataques recientes del régimen Ortega Murillo. El propio obispo de León, Monseñor Sócrates René Sándigo, es vigilado 24 horas, según denunció en redes sociales la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, en el que ha documentado cientos de agresiones a la Iglesia Católica a partir de 2018. En conmemoración del Día Mundial del Libro, el Festival Literario Centroamérica Cuenta, compartió una lectura coral del poema Carta al Tiempo, de la poeta y escritora Nica Salvadoreña Claribel Alegría, nacida en 1924 y fallecida en 2018. Un total de 15 creadores y creadoras de Iberoamérica se unieron a la lectura coral, entre ellos Sergio Ramírez, Daniel Morcinski, Daniel Rodríguez Moya, Roxana Méndez, Fernando Valverde, Patricia Flacol Alegría, Jorge Galán, Santiago Herrero, Chus Visor, Karen Flacol Fauce, William González Guevara, Yoconda Belli, Mario Martz, Eric Flacol Alegría y Luis García Montero. Esta es la quinta lectura colectiva de poesía en ocasión del Día Mundial del Libro que realiza Centroamérica Cuenta. La onceava edición del festival se realizará este año del 22 al 26 de mayo en Ciudad de Panamá con más de 50 artistas de 15 países de la región reunidos en honor a Claribel Alegría. En Confidencial.digitale invitamos a conocer más sobre Claribel Alegría en nuestro video de los clásicos de esta semana titulado Amor, Poesía, Política y Revolución con Claribel Alegría que puede encontrar en la descripción de este video.